entonces marisela qué te parece cómo te imaginas estar en un cuarto porque en este vídeo lo va a ver esta linda persona que te va a hacer tu casita y las demás que se van a estar uniendo pero quieren ver tu actitud quieren verte contenta quieren verte no sé qué les quisiera decir primero le entregamos una flor de más para mantenerla un poquito muchas gracias hoy va a tener más cerquita tu mamá y el muñequito ahí marisela sí mamá qué bonito pues la idea mía porque uno no sabe que vivos hasta otros no es enferma y no hay quien por uno entonces yo me siento contenta de que le van a dar una gran ayuda a ella para que no anda ahí así alquilando cuartos sufriendo con el niño sí eso es lo que pasa necesito marisela este yo estoy muy contento ahora bien vamos a pasar bueno antes de pasar allá fíjense un estalique con respecto a al material bueno el material se puede quedar pienso ahí donde se puso el bloc primero de esta o habrá otra porque allá tenemos que trabajar también tenemos que emparejar enfrente y si ponemos material ahí no vamos a poder ya hacer y este lo vamos a hablar con ella para ver si colocamos algo por aquí no sé si por ahí al otro lado porque no le estén muy lejos allá no por eso decía yo quizás como abrir un espacio aquí para entrar aquí por este lado y remover ahí las cositas vamos a hablar voy a hablar bien con ella como le podemos hacer tenemos como aquí tenemos enmayado de este lado y en la noche aquí hay un poquitito de luz porque ese poquito se mantiene cargado alumbra en la noche porque en veces en la noche, en la misma noche se pone a cargar y lo que agarra de horas de carga, pues lo agarra para estar aquí el robo encendido porque desconectamos entonces se mantiene un poquito prendido y tal vez, digo yo sería un espacio poco para poder entrar en carretería por lo menos unos dos metros para entrar porque recuerde que hay que hacer relleno y si aquí está muy incómodo porque el corredor ya no va a dejar si estaba pensando yo aquí también este lado también este lado y puedan venirse ellos a trabajar aquí este lado porque directamente la cocina la vamos a correr para ahí ¿y el lodo que se hace ahí? pues eso se hace entonces le vamos a ver como le echamos algo ahí porque a ver que le hacemos un hoyo más grande allá ahora la cocina tenemos que correr para el otro lado ahí van los natores de aquí para allá allá para acá y diría que son macetas si bueno pasemos allá vamos a ver el espacio y vamos a hablar sobre los panos también todo esto la casa llegaría hasta allá esto definitivamente se tendría que quitar bueno los palos que hicieron ustedes ¿cuáles serían? a este gato pero será que no hay problema ahí se mira que ahí está en el otro lado ya en el otro terreno si yo quería hablar con el dueño pues pero no ha venido pero yo supongo que tal vez por mochalo no dice nada porque un día le dije al otro muchacho allí el de los mismos dueños me dijo y me dijo que mochalo no hay pena pero yo tengo miedo de estas ramas que se vengan encima cuando porque ahora se desgajan no mire pues esta definitivamente hay que importarlas pero el asunto es pedir permiso a los dueños del otro terreno porque lo que no queremos pues es de que no hay problema que vayan a venir y decir bueno ¿y quién les dio permiso a botar estas ramas? voy a ir a hablar yo con los que están cuidando la parcela de ganado que tienen ellos y con el de este terreno también con esto ya hablé con una con la con la con la muchacha pero voy a ir a hablar allá con la señora la propia dueña es mejor porque así sabiendo de que si ellos dan permiso pues entonces ya nosotros lo hacemos con toda confianza ahora voy a ir en la tarde a buscar a la señora para la de ese pedazo de donde es a catar porque ahí no no hay esa catar que dicen que es bien caro es para ganado sí entonces va a haber que pedir permiso con ellos y el dueño de la parcela para mostrar ese cocal también hay que botarlo hay que botarlo porque aquí es donde me destruí háganse un poquito para allá la sombra porque hay mucho sol para este lindo mi moto aquí la tenía y se me cayó un palo encima y se terminó la moto ay tan chulo esos conejitos dueña ay estos eran los tan chiquititos otra vez como es la mamá son los hijos bien blanquitos se llama manchicha parecían cigarritos cuando nacieron son lindos que tal mensaltas los dientes ellos son los guantes no comen carne no pero a veces como enojaditos entonces Marisela como le vamos a hacer contigo porque nosotros queremos que que esté aquí doña doña Rosa vamos a hacer esto no sé qué piensan hacer si ella se va a venir por lo menos cómo hacerle por lo menos hacerle en su cajoncito ahí de si yo lo que quiero pero por qué porque mire pues cada vez que la necesitamos hay que mandarla a llamar hay que mandarla a llamar y una de esas puede pensar la suegra por qué tanto la manda yo lo que le voy a decir a ella mejor que se que se venga mejor para acá para que no está no está llamándolo llamándolo ¿te decís Marisela? ¿te decís Marisela? ¿tabías la idea? sí ¿te venís? ¿te venís? ¿te venís? ¿te venís? ¿te venís? porque lo que queremos es que ella esté y se dé cuenta esté emocionada de ver cómo va su casa fue porque es es para ella y su niño pues pues entonces Marisela este nos gustaría que estés aquí pero como vuelvo a repetir va ahí y se puede bien tal vez les voy a ayudar aquí aunque sea a ver las patas aquí o hacer comida ¿puedes cocinar? ¿qué clase de comida puedes hacer? la que mi mamá me enseñó son los frijolitos cocidas ¿puedes hacer carne guisada? no ¿puedes hacer iguana en tomate? yo, honesto ah, que a ella le gustan las iguanitas ¿sabes por qué le digo así, honesto? una vez me dijo honesto Pablo, que por aquí se mantienen unas grandes iguanas vamos a ver ya vamos a terminar la casa donde estoy atordado si era que en veces en estos palos se miran ahí hoy por qué no las he salido a buscar en la noche aquí se sale al umbral uno ahí están uno está en el canial digo yo sí pero hay unas grandes porque cuando no hay bulla aquí bajan a comer aquí les echamos comida aquí a los pollos aquí bajan ahora las otras solo bajan a llevarse los pollos a llevar para arriba de los palos se comen los pollitos ay, aquí tienen esos pollitos ñargos entonces bueno, dice si nos puede ayudar en algo pero imagino que nunca ha trabajado con piocha así si has trabajado bien yo les he enseñado de todo le digo tan pequeño sembrar tabaco cortas chile jalapeño así por arpilla como chile jalapeño solo así por arpilla bien lo llenan po ¿qué es eso de arpilla? de estos ve eso lo dicen arpilla porque eso lo llenan de chile jalapeño a sus costalitos si mira se va a comer un pollo los he visto si en costalitos de estos si esos los dicen arpilla porque esos los topan de chile y bien amarrados y llega el camión ahí se va a jatear ese es el conejo de rosita entonces vamos a quedar aquí entonces para cuando entonces no hay que estar despejado el área porque primero hay que quitar la casita esta antes de derramar porque ya que hay una rama encima eso se arruina todo por dentro sería bueno que el que venga a ayudar a que venga a trabajar que me ayude aquí está la galerita de aquí y pasarla en otro lado entonces hagan un espacito donde lo van a pasar para que aquí hasta los muchachos venga pues ya no se pierde mucho tiempo ya viene el mandado y así vamos acá entonces amigos ahí muchas gracias ahí por el apoyo y si alguien más quiere apoyar a Marisela con la construcción de su casita pueden hacerlo al 32, 24, 41, 23 estamos pensando ahí platicamos con nuestra amiga suscriptora Gina que es la que está bien bien motivada a quererla apoyar y ahí dice lo hago también por su niño dice ella entonces ahí hemos pensado en un cuarto de 5 por 4 metros con su bañito resaltado y una su cocinita parecida a la que le están haciendo usted quizás un poco más pequeña pero su cocinita igual para que no se le agume adentro en su cuarto y que ella no tenga necesidad también de estar afuera mojándose en tiempo de invierno o sea que es un gran proyecto valorado más o menos en un presupuesto como de 3,500 dólares puede que nos pasemos pero con la ayuda de todos podemos lograrlo ya tenemos 1,200 dólares no más disponibles 1,000 de hermana Gina y 200 dólares de la otra hermana Amy pero queremos comenzar con lo que ya tenemos mientras alguien más se va uniendo y le logramos terminar su casita así que ahí nos despedimos y ahí cualquier cosa ahí está la secretaria del canal Mari por las noches para responder sus llamadas que Dios les bendiga y nos vemos en los próximos videos hasta la próxima y nos vemos